La abogada de Dominique Pellicot, Beatrice Zavagot, se ha propuesto en su alegato final de mañana miércoles humanizar a su cliente, violador confeso, para que no sea calificado como diablo. Sigue siendo un humano defendido ante los medios, a pesar de que desde el inicio del proceso dejó claro que su cliente cometió actos monstruosos que merecen una condena. Todo ello mientras la Fiscalía proponía este martes las penas de presión para los 51 acusados de agresión sexual y violación bajo sumisión química contra Giselle Pellicot. La propuesta de condena más baja de cuatro años por agresión sexual al no apreciar la Fiscalía acto de penetración. La máxima de 20 para Dominique Pellicot, el principal acusado, al constatar el delito de violación agravada por cometerse en reunión y al drogar a la víctima para alterar su estado y someterla. En ningún caso la abogada de Dominique Pellicot buscará exculpar a su cliente, aseguró, sino que quiere que el proceso sirva para comprender la forma de ser de este violador. Detrás de un hombre que ha cometido lo impensable, lo abyecto, lo repugnante, aún puede haber esperanza para entender su forma de ser. Del mismo modo quiere que se den las razones de todas las violaciones sufridas por Giselle Pellicot convertida ya en un icono feminista mundial al dar la cara para que la vergüenza cambie de bando, como dijo. Los hechos que se juzgan van de 2011 a 2020. Dominique Pellicot contactaba decenas de hombres en internet, drogaba a su víctima, los invitaba a su casa y la violaban mutuamente sin que ésta recordara nada. En septiembre de 2020 el violador fue detenido y los investigadores descubrieron 20.000 vídeos y fotos de las violaciones a las que sometió a la víctima.